Procuradora raja al gobierno Petro por extorsión carcelaria. Margarita Cabello lanza propuesta para combatirla. En medio del incremento de extorsiones provenientes de las cárceles en todo el país, la Procuraduría General Margarita Cabello hizo un llamado enérgico al gobierno del presidente Gustavo Petro para tomar medidas urgentes que pongan fin a esta alarmante situación. La Procuraduría propuso la creación de una unidad judicial exclusiva especializada e interinstitucional con el objetivo de desarticular el flagelo de la extorsión carcelaria a nivel nacional. Esta propuesta surgió en respuesta a la constante escalada de este tipo de delitos que actualmente representa el 41% de los crímenes cometidos desde las cárceles. Uno de los casos más inquietantes se registró en Tuluá, Valle del Cauca, donde la banda delincuencial La Inmaculada ha estado amenazando a comerciantes y empresarios, exigiendo grandes sumas de dinero, bajo la amenaza de atentados contra sus establecimientos. La Procuraduría delegada por la defensa de los derechos humanos ha estado realizando un seguimiento especial a esta problemática, advirtiendo que este tipo de delitos podría extenderse a otras regiones del país, tal como está ocurriendo en Barranquilla. La parte de operatividad del gobierno y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC es evidente, según la Procuraduría, quien destacó el mal funcionamiento de equipos bloqueadores de señal, ya que de 22 instalados en igual número de penitenciarias, solo dos están operativos. Además, se cuestionó que se permita el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones, con la complicidad de guardias y la falta de autoridad. Ante las dificultades que enfrentan las entidades encargadas de la seguridad y el continuo aumento de la inseguridad, la Procuraduría también hizo un llamado a los ministros de Defensa, Justicia, Tecnología y Comunicaciones, así como a las directivas del INPEC, para que adopten mecanismos efectivos que resuelvan esta grave problemática y protejan la seguridad ciudadana.